El próximo domingo el café corre a cuenta de una tienda de conveniencia. Como parte de una promoción, la franquicia de tiendas Oxxo regalará cafés a los ciudadanos que lleguen a la tienda con el dedo marcado de tinta indeleble, comenta la encargada de una de las tiendas, Margarita García. Cuando la persona que vaya a votar y traiga su sello se le va a regalar un café gratis. Parte de Oxxo. Se supone que el asesor va a dar los vasos. Oxxo dio a conocer que les ofrecerá un café andate americano capuchino mediano gratis en cualquiera de sus tiendas a los ciudadanos mayores de 18 años que ese día muestren su pulgar con la marca de tinta indeleble como prueba de haber votado. La promoción será limitada a 150 cafés por tienda o hasta alcanzar un millón 500 mil, concluye el comunicado. ¡Gracias!